Yo sé cuál es el misiste, entonces, 3-cloro-4-5-didroxipentanal. Ya me compré una de esas para mí. ¿Un qué? ¡Didroxipentanal! El AL es un aldeído. Alfonso lo hace ahí en el carbono 5. Esto es el aldeído. Saldeído o lo que sea. Pero es un aldeído, ¿no? ¿Dónde pongo el 1? ¿El 1? ¿Aquí o aquí? ¿El 1? ¿Dónde está la vasca? El 1 por la izquierda. Ah, al izquierda. Pero da igual, yo siempre lo pongo para el lado. Tú, Tara Yorkama Sutra, tú ya. Pero yo lo que... ¿Sabes que no podrías denunciar, no? Por lo que te digo. Ya. Pero Luis, no sería... Yo, si tú tienes dinero... Ya lo tengo. ¿Qué hace? Casi es. Mira esto. ¿Eh? Se ha hecho solo, que sí. De... Está... No... La tapa... Es... ¿Ahora cómo está asado? Mi caso. Es una bandeja. Mi caso. Venga, así es. Mi caso, de hecho. Vamos a ver... El... El... El al... El al... ¿No estaría en el 5? Otra vez. Igual que Alfonso. El aldehido vale el primero. ¿Cuál es el primero? Este. A ver si pone 4 o 5 y los hidro... Di hidroxi. Di hidroxi. Di hidroxi. Ah, perdón. Por eso... Ah, vale. Entonces, si pone 4 o 5 di hidroxi... ¿Y el pentanal no pone el número? El pentanal estará en el... Pero... Si pongo C-O-H junto no pasa nada. ¿Es igual que pone 1 al? ¿Esto sería...? ¿No aquí? No. ¿El cloro es un sustituyente? Ah, vale. Entonces... ¿El cloro es un sustituyente? Vale. ¡El cloro...! Pero otro bolsón.